y nuestro trabajito vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente miren el cartón a veces me dicen ese no es cartón pero en verdad el cartón tenemos que observar que hay una parte en la que se ve las rayas son más pronunciadas y pues por supuesto ese lado no lo vamos a usar vamos a utilizar el lado que se vea menos y en el otro lado como en este caso no se ve las rayitas que son de cartón bien aclarando esto este cartoncito mide 55 centímetros por 39 y por supuesto lo vamos a colocar la altura que va así a los costados y una parte de arriba una más ancha para poder colocar acá cuando queramos colgar y vamos a pintarlo con pintura en spray color negro nuestro trabajo es muy muy fácil para eso también vamos a utilizar cartulina de esa que sea resistente de esa que tiene el brillito ya saben ustedes para que consuma menos menos pintura vamos a hacer aquí la base o sea las hojitas que son la base de nuestra plantita de nuestras bonitas margaritas primero vamos a hacer un lo que es como una manito el ramito lo el tronquito y alrededor del tronquito vamos a hacer las hojitas aserradas eso hace que se haga mucho más fácil vamos a delinear y luego cortamos un poco más fácil para hacer la flor y esta bonita margarita vamos a hacer las hojitas y Vamos a hacer dos ovalados y luego separamos las hojitas, los pétalos. Aquí está más pequeño y acá más grande. Así da la apariencia de que está parada la florcita. Bien, una vez cortadito lo vamos a delinear con silicona. Para echar la silicona vamos a hacerlo en todo lo que es alrededor del pétalo. Vamos a ir presionando despacito y dejar que la silicona caiga. No hay que presionar en el cartón para que no se vea amontonado. Si no, a la hora que dejamos nosotros caer, queda eso así un poquito más redondito y se le hace la línea un poquito más exacta, redondeadita. Dejamos caer y aquí le damos la forma al pétalo. Bajamos, damos la vuelta y bajamos hasta abajo. Luego regresamos por el mismo sitio y seguimos con el otro pétalo. También vamos a delinear las hojitas que hemos hecho. Vamos a echar silicona en todo lo que es el centro de la hoja. Y aquí como para separar que se distinga que son dos hojitas juntas. Vamos a el otro pétalo. Y ya vamos a hacer la chama. Vamos a hacer las costadoras. hojas, 6 flores y también vamos a usar 6 cucharitas grandes que sean redondeadas de aquí, las vamos a cortar por aquí por aproximadamente lo que vamos a redondear del otro lado parecido, ahí vamos a redondear y le vamos a colocar estas cucharitas en el centro de cada florcita es decir que también vamos a hacer 6 cucharitas, las cucharitas las cucharitas y las hojas las vamos a pintar con pintura en spray dorado y las florcitas con pintura plateada o cromada que es la que tiene más intenso el color, bien amigos ya tenemos aquí todas nuestras pesitas pintadas, acá tenemos la base, bien ahora vamos a utilizar de estas perlas continuas en color dorado para colocar alrededor de las cucharas y también vamos a utilizar de estas florcitas para colocar en los pétalos, vamos a colocarlo así de uno en uno, vamos a ir cortando y vamos a ir colocando, bien vamos a empezar con las hojas las hojitas vamos a medir más o menos ubicarnos bien que no quede mucho espacio aquí a ver aquí que no quede mucho espacio y centrar bien para enseñarles a colocar lo pego y detengo la cámara hasta que esté bien sequito y poder enseñar el resto una vez se quito mire ahora que ya está seco vamos a ir pegando hoja por hoja dándole un pequeño vamos a empezar de acá un pequeño este como se dice vamos a empezar de aquí una pequeña curva así que quede ya que quede así un pequeño una pequeña curva a la hora de pegar tenemos que sujetar aquí para que no se nos vaya a mover hay que echar pegamento en el centro también esperamos que seque pegamos las florcitas ahora pegamos las cucharitas y las perlitas las cucharitas las cucharitas ahora vamos a pegar la greca plástica las más pequeñitas para lugares más estrechos y la grande para las hojitas más grandes para la parte más grandes bien simplemente echamos silicona y pegamos los cucharitas así que ahora le vamos a pegar de esta perlita continua al costadito de la línea que hemos hecho de las hojitas Le ponemos la altura y luego lo pintamos con pintura acrílica en negro Como es un poquitito para no manchar con el spray nuestro trabajo Para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón, cartón que sea resistente y vamos a cortar Una pieza de 48 x 35, también vamos a hacer las piezas que vamos a hacer en la parte de atrás Esta de 5 de ancho con este doblez a los 2 centímetros para la parte superior Para sujetar el cuadro y de 2 centímetros de ancho a los costados y en la parte de abajo Y le vamos a utilizar también de esta cartulina folcote, esta cartulina esa que tiene brillito Y lo vamos a pegar en toda nuestra pieza que vamos a trabajar Esto para que quede más prolijo nuestro trabajo y no se note lo que es el cartón Lo pegamos y ponemos un peso para que no se vaya a arquear el cartón Lo pintamos con pintura en spray color negro Bien, vamos a hacer nuestra nota musical, la que ustedes quieran a su gusto Y luego lo pasamos en lo que es el cuadro Una vez se quito ya nuestra base vamos a pegar, vamos a remarcar la imagen y vamos a pegarle un pedacito de cinta Para que no se nos mueva y que nuestro trabajo salga muy bien Bien, ya está remarcadito, no sé si se verá Ahí, ahí se ve Bien, vamos a pegar en todo lo que es alrededor de la imagen que hemos hecho estas perritas continuas en número 4 Vamos a echarle un poquito de silicona y pegamos ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pegar de estas piedritas que le llaman piedras diamantes vamos a poner de todo tamaño, pequeñas, medianas y más pequeñitas vamos a empezar con las más grandes y los pedazos que los lugares más chiquitos que queden colocamos las más pequeñitas vamos a empezar con las más pequeñitas vamos a empezar con las más pequeñitas dos, por ejemplo aquí y acá y luego a la mitad de estos dos vamos a colocar otra piedrita así vamos a hacer para que se note mejor disperso lo mismo con las de los diferentes tamaños por último le damos la altura al cuadro y le pintamos los últimos retoques con pintura negra y luego a la mitad de estos dos vamos a empezar con las más pequeñitas y luego a la mitad de estos dos vamos a empezar con las más pequeñitas